La jornada de festejo se extenderá hasta el 10 de mayo. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa Maite Yera Santana, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en Cienfuegos. Todos los fines de semana estamos realizando movilizaciones precisamente para el apoyo en el desarrollo de la zafra azucarera como una prioridad del país. El acto de condecoraciones a trabajadores y dirigentes sindicales que lo vamos a realizar también, el año pasado se hizo en un local abierto o en un local no, en un lugar abierto, lo hicimos ahí en el Parque de la Aduana. Y ya las condecoraciones de todas esas personas, digamos, órdenes lazaropeñas, Jesús Menéndez, las máximas condecoraciones que se entregan ya están acá en la provincia. Eso se va a estar realizando con toda la solemnidad que lleva ese momento de reconocimiento, de imposición de esas condecoraciones. Y de igual forma la entrega de la condición de vanguardia nacional a los colectivos que acá en la provincia fueron acreedores de esa condición por los resultados en la emulación del año 2021. Este será un momento para ponderar el esfuerzo de quienes, desde sus puestos de trabajo, contribuyen al desarrollo del país. Destacar y reconocer el aporte significativo a los colectivos laborales, por supuesto que es una jornada de homenaje, de reconocimiento, de estímulo a los trabajadores en el orden individual y colectivo, porque sobre los brazos, sobre los hombros de los trabajadores está sostenida la economía de la nación a partir del cumplimiento de los planes económicos, productivos, la prestación de servicios, la docencia, todo lo que desarrolla en materia económica a un país lo logran precisamente los trabajadores. Y por supuesto, todo el tema de resaltar también, en el caso específico y particular de la salud, dos años que nosotros estuvimos dedicándonos plenamente al enfrentamiento a la pandemia, que salimos victoriosos a partir de los científicos de todo el sistema de salud que tenemos, de los logros de nuestra revolución y hoy nuestra población está inmunizada y vamos a poder festejar ese Día Internacional de los Trabajadores. Así se prepara Cienfuegos para la mayor movilización de personas. Cada año las plazas y avenidas donde se desarrolla se convierten en referentes para todo el mundo. Alí en Armas Enríquez, Notisur. 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 Gracias.